Hola y qué tal mis amigos del canal Caribe, como ustedes, el tiempo en el Caribe como cada noche a esta hora entre semana. Y bueno, miren ustedes aquí nuestro mar Caribe. Tenemos tan solo algún chubasco aquí en la parte occidental de Cuba, producto de una onda tropical que ya pasó, pero que todavía está influyendo débilmente. Y por otra parte, hay otra onda tropical más débil en las Antillas Menores y también una onda tropical. Pero observen ustedes esta característica de que las nubes parece que circulan alrededor de un centro imaginario. Bueno, esa es una baja presión en altura, altura de 6 a 9, 10, 11 kilómetros de altura está esta zona de baja presión. Junto con la onda tropical incentiva un poco los procesos de chubascos y lluvias en Cuba, en Jamaica, en la República Dominicana y en Haití. Y en Centroamérica bajas presiones, con lluvias algo fuertes que hoy están ocurriendo en Panamá, sin embargo mañana vamos a ver que van a estar un poco más corridas hacia donde está Costa Rica. Bueno, en Cuba mañana algún chubasco aislado en la parte occidental, sobre todo por la tarde, también en la parte oriental, en Jamaica, en Haití. Mientras que en las Bahamas muy poca lluvia, en Puerto Rico muy poca lluvia, si acaso algún chubasco aislado. Centroamérica sí, les decía que se corría la zona más fuerte de lluvia hacia Centroamérica en la zona de Costa Rica, pero también en Panamá. Incluso en el sur de Guatemala puede haber aquí un chubasco, alguna lluvia fuerte por la tarde, en el resto muy aislada. Y observen ustedes entonces en el mar Caribe Oriental que la onda tropical que se encuentra aquí está dando algún chubasco, alguna lluvia en la parte norte de las antillas menores. Pero muy poca lluvia para el resto del área. En cuanto a las temperaturas, muy poca variación, porque no hay nada que cambie las temperaturas. Tendremos temperatura máxima mañana por la tarde de 27 a 28 grados en las Bahamas. Igualmente en la costa norte de Cuba, 28, 29, 30, quizás algún lugar de 33 en la parte oriental de Cuba. Mientras que 29 grados para Kingston, Jamaica, 28 en Cancún. Y en Centroamérica, en la costa centroamericana del Caribe, pues 27, 28, llegando a 29 en Bluefield y también en Puerto Cabeza en Nicaragua. En la República Dominicana, máximas de 28 a 29, 28, 27 en Haití y 27, 28 para Puerto Rico. Mientras que en las antillas menores, habrá 27, 28, 29 en Granada y llegará a 30 entre Edad y Tobago. También 30 grados se pronostica para este miércoles en la isla de Magdalena, Venezuela, 25 en Caracas y 28 en Aruba y Curaçao, en las antillas holandesas. Habrá, pues, vientos variables y débiles. No sobrepasarán los 25 kilómetros por hora, aunque en algunas zonas, como la costa norte de Cuba, la brisa se impone con 30 kilómetros por hora, al igual que puede pasar en la zona sur de la isla española y de Puerto Rico, o en la parte más occidental de las antillas maneras en general, menos de 25 kilómetros por hora. Y habrá marejadas con valores de altura de ola de 1.5 metros en la costa norte de la República Dominicana, de Puerto Rico, antillas menores en Barbados, entre 1.5 y 2 metros de altura. Y también acá un metro de altura de las antillas holandesas, la parte norte de Colombia, Panamá, Costa Rica y el sur de Nicaragua. En el resto, pues, valores de menos de un metro de altura, excepto la costa norte de Cuba, que ahí llegará hasta un metro de altura, la costa norte del oriente del país. Mis amigos, pues, este es el tiempo en el Caribe. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Gracias. Gracias.